¿Qué es la violencia simbólica? Justamente mi formación de base, el ser licenciada en comunicación, me implica de lleno en esta perspectiva y en estas definiciones porque nos convoca al tratamiento de la violencia mediática específicamente dentro de un parámetro mayor, si siquiera una categoría más conocida que es la violencia simbólica. Y la convocatoria del tratamiento de estas situaciones claves que estamos viviendo cada vez más y que se están visibilizando cada vez más que tienen que ver con la violencia de género, nos trabaja justamente desde lo teórico, lo categórico en cuanto a una violencia mediática que precisamente como categoría para pensar la realidad de lo que nos pasa en la sociedad está ingresando en nuestro ámbito allá por el 2009. Con dos leyes muy particulares para la Argentina, como la ley de protección integral de la mujer, la conocida como ley contra la erradicación de la violencia de género, y a su vez, meses después, la ley de medios, la conocida ley de medios, donde son los primeros ámbitos legales donde se adopta esta categoría de violencia mediática justamente para poder marcar o dar un entorno a esto que sucede cuando en los medios y en diferentes situaciones se empieza a tratar formas de identificar al género femenino específicamente. Y lo digo de esta manera porque no hablamos solo del tratamiento de tristes noticias, la María y yo, cuando hablamos de feminicidios o de, en situaciones extremas ya, o de ataques y violencias específicas al género femenino, sino también cuando hablamos de la reproducción de estereotipos de roles de género, y ahí me animaría a incluir no solamente el rol del género femenino, sino también el rol del masculino. Y esto suele salir en conversaciones donde empezamos a pensar en nuestra sociedad, esta idea que comentábamos hoy de que estamos en un momento, me parece, de crisis, donde precisa justamente ser revisado nuestro entorno. Esta violencia mediática no tendríamos que separar los medios, por ejemplo, lo que es la televisión de lo que son medios escritos o medios orales, porque la radio, por ejemplo, se ocupa muy poco de estos temas y por ahí no son tan bravos. La televisión que toma todo como un espectáculo y por ahí los medios de noticias, más que nada estos que dan noticias a las 24 horas del día, que reiteran, reiteran, reiteran y se ponen a analizar y a escarbar en las vidas tanto de la víctima como del victimario, ¿no? Sí, sí, es una perspectiva y un modo de un tratamiento de la noticia que nos podría plantear seriamente a todos los que nos relacionamos con la comunicación en general y el ejercicio periodístico, la ética propia en el trabajo, a veces. Pero el planteamiento que realiza Emilio justamente nos da pie para verlo desde distintos lugares. Por un lado, esta situación particular que nos ofrece, yo le venía hablando del marco legal que hay para pensar la violencia mediática, y lo curioso es que lo que plantea la ley de medios en cuanto a violencia mediática lo está planteando para lo audiovisual y lo radiofónico. No piensa en lo gráfico, como dice usted, en lo escrito. No está incorporado legalmente allí, lo que le da una apertura importante. Y a esto sumamos, que después podemos retomar, qué pasa con lo gráfico ahora en lo digital y en el mundo de la red. Es como que lo gráfico se transformó en lo digital, o sea, queda muy poco de gráfica de aquel diario que teníamos todos los días en las manos. Exactamente. Y por otro lado, la concepción que hay también para profundizar en una idea generalizada que tenemos cuando hablamos de violencias y de violencia mediática, simbólica, una de las cinco violencias estipuladas legalmente, porque tendemos a pensarla en el primer nivel, en el tratamiento del tema, en las voces que se presentan. Pero si ahí nos ponemos a mirar un poco más profundamente, tenemos que empezar a analizar qué pasa con no sólo cómo lo tratan, sino quién trata estos temas, qué voces son calladas, y ampliamos también la jugada ahí a ver en general las voces y los roles de cada una de las voces en cuanto al género. ¿Qué se le deja decir y qué no? ¿Y cómo? ¿Y cuál es la presencia en los medios que hay también de las mujeres? En ese sentido, y hay otro nivel de violencia mediática que tal vez no sea expuesta al público directamente, pero que sí es ejercida y que tiene que ver con esa función. Creo que también estamos dejando de lado otro fenómeno prácticamente nuevo, que son las redes sociales, porque debajo de un artículo que se publica en un medio digital están los comentarios de los lectores y suelen ser muy, pero muy agresivos. Pues precisamente una de las áreas donde me estoy especializando y donde estoy trabajando tiene esta conexión, tiene que ver con las nuevas tecnologías, si bien está apuntada hacia la educación, lo que estamos viendo es que socialmente, las nuevas tecnologías y las redes sociales principalmente, nos han cambiado toda la perspectiva de cómo pensamos al mundo, cómo las vemos, y siguen siendo un reflejo de la sociedad, pero adoptan parte de lo que fue en su momento los medios masivos de comunicación, adoptan todo un nuevo sistema de comunicación que se genera y allí aún no hay, le diría, algún control de poder pensar, bueno, cómo se maneja ese contenido y ese es el potencial riesgoso, si se quiere, que tiene, haciendo referencia a esta viralización que se hace en determinados contenidos específicos o situaciones que se comentan, sin ningún tipo de restricción, porque tampoco hay una conciencia, aún me parece, desde lo social y desde la cultura de qué efecto tiene esto que se replica en la red, qué efecto tiene hacia mí, como mi construcción de identidad digital que tengo, lo que yo posteo, lo que reposteo, lo que comento con una falsa sensación de anonimato, porque no estoy cara a cara, sino que es virtual, y qué efecto tiene la reproducción y el alcance que genera. Sería, de mi parte, muy pesimista pensarlo solo en los riesgos, porque también nos muestran en las redes la otra oportunidad que tienen, porque no son más que herramientas tecnológicas. Si las podemos considerar desde ahí, podemos verla también como la posibilidad de una herramienta cívica o de construcción de realidad. Lo que en su momento los medios masivos de comunicación nacían, quieren construir nuestra realidad, hoy la están construyendo fuertemente en las redes sociales. Como instrumenta cívica, ya la están utilizando para manipular elecciones, por ejemplo. Aparte, por ejemplo, pero también se está trabajando con, hay una nueva línea de estudios de comunicación, se está desarrollando, esto en que estamos en una sociedad que se está transformando rápidamente, se está desarrollando una nueva línea de estudios de comunicación que tiene que ver con la apropiación tecnológica, y esta idea que en su momento Castel nombraba, Manuel Castel, que decía hoy los sujetos generaron su propio sistema de comunicación de masas que es a través de las redes sociales. Y se habla de un activismo ciudadano positivo, porque también es una mirada de que hay que generar ahí una educación en el uso de las redes y poder analizar también, bueno, hacia qué lado lo volcamos. Hacia una manipulación, por ejemplo, de un tratamiento o de un fenómeno, o hacia esta viralización desmedida y sin control de sentidos negativos. O podemos hacer una visibilización de sectores. Y ahí están los sectores minoritarios, o los llamados considerados minoritarios, que no encuentran voces firmes o espacios firmes en los medios habituales y utilizan las redes para mostrarse. Casos ya analizados, el ejercicio del 15M en España, de cómo diferentes esferas de comunidades de redes que no se relacionaban a través de las propias redes y la convocatoria se han unido. En Argentina, sin duda, ya se empieza a analizar lo que se conoce como la marea verde. Eso nació en las redes sociales, ni una menos también. Ni una menos. El activismo a través de las redes, justamente desde las perspectivas de las voces que son más calladas. Allí es donde también la perspectiva de género encuentra un espacio. Claro, las minorías sexuales. Hay un documental hecho en Estados Unidos de cómo la comunidad gay se pudo entrar a comunicar cuando nace Internet. Exactamente. O sea, los primeros contactos que pudieron tener para empezar a visibilizarse y a juntarse fue a través de Internet. Es así, es usar la herramienta justamente para conectarse, relacionarse y generar redes y vínculos para poder superar esta sensación como minoría de estar tan solos y poder atravesar esta línea editorial que existe en los medios, porque es una realidad, existe en todos los medios. Pero cuando ya hablamos a nivel general de un sistema mediático que está siendo reflejo, obviamente, de una sociedad que tiene determinadas condiciones sociales, socio-históricas y políticas también de producción de los bienes, en este caso los bienes simbólicos, atravesar ese lugar, aquellos que tienen pocos espacios de voces, es el ejercicio que están haciendo con las redes. Y ahí viene justamente esta discusión y decimos, bueno, tendremos que volver a pensar cómo estamos comunicando, qué estamos comunicando, y cómo esto se está replicando ahora en un nuevo sistema de comunicación masiva que son redes sociales. Muy bien, esperemos que este ciclo de charlas que hemos mantenido acá en Misiones Online ayude a avanzar en este sentido. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Por favor, gracias a vos y a todo el canal y el medio, porque efectivamente yo estoy convencida de que estas son las acciones que hacen que repensemos como sociedad lo que estamos haciendo y cómo estamos construyendo nuestras sociedades. Es cuando encontramos estos medios y estos espacios para conversar de las cosas que nos interesan.